Y deciros que va a salir la aspiración y continuamente salimos nosotros desde aquí desde esta iglesia. Todo el mundo que quiera acompañarnos a las buenas, buenas, para ir alucinando. El recorrido va a ser cortito. Ya está. Bueno, ya la vamos a proceder. ¡Gracias! 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 ¡Pierta adelante, derecha atrás! Lo siento, lo siento que lo siento mandando de frente. Lo siento mandando de frente, haciendo el gir. Izquierda adelante. Izquierda adelante. Seguido izquierda adelante. Solo derecha atrás. Bueno, seguimos de frente. ¿Esto es por igual? ¡Gracias!